ya se va el tren en el que veníamos hemos llegado a sargans de aquí tenemos que irnos a buscar otro transporte es otro tren tenemos que salir un poco y buscar en otras vías vean las montañas allá como se ven con nieve muy padres y ahorita que tomamos otro transporte tenemos que bajar como en tres estaciones y llegamos a meinfeld y ahí en meinfeld está cerca la casa de heide ahorita nos vemos los despido con esta vista y qué hermoso se ve y y y y y y muy padres vistas la verdad estoy encantado con las vistas les comparto un poco porque no puedo grabar todo el tiempo por la memoria que traigo la pila espero que les guste que hermosa vista hasta relaja y qué impresionante amigos está bien padre ya bajamos aquí del segundo tren bueno bueno como terciero de hecho y llegamos a heidi ese es el pueblo meinfeld y acá está la casa de heidi a la derecha dice que 40 minutos caminando hacia allá vamos sí sí Gracias.